Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se vive en la intensidad de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos y es que el equipo de Monterrey se enfrenta al Juárez Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle amor a este video dejando su like Si ustedes creen que el equipo de Rayados vencerá al Juárez Amigos, si ustedes no se quieren perder de estos partidos en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no los transmiten Así que amigos, ya lo saben, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo de la jornada 10 Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Y es que los Rayados del Monterrey se enfrentan al Juárez en cancha del estadio BVA Así es cracks, tremendo partidazo se nos viene Recuerden, este partidazo se va a jugar este sabadito 4 de Marzo Y dará inicio a las 7 de la noche para que ustedes amigos no se lo pierdan Cracks, por un lado tenemos al equipo local Los Rayados, los actuales líderes del certamen Vienen de enfrentarse el lunes pasado al equipo de León En esa ocasión amigos, terminaron por dividir puntos Ya que el marcador terminó 1 a 1 Esto amigos, gracias al gol de Vergara Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Juárez Los fronterizos, vienen de caer en su visita al estadio Azteca Ya que terminaron por perder 1 a 0 ante el Cruz Azul Amigos, en la tabla general Encontramos a los Rayados del Monterrey En la primera posición con 22 puntos Así es amigos, una jornada más como líderes Mientras que el equipo de Juárez se encuentra en la novena posición Con 11 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Juárez y el Monterrey Lo podrá seguir única y exclusivamente por la transmisión de Fox Sports Y de Fox Sports 2 Y dará inicio a las 7 de la noche para que ustedes amigos no se lo pierdan Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden llenar este video de amor Dejando su buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video